Entidades de gobierno han conformado una oficina única con la cual se pretende pues erradicar el contrabando, el narcotráfico y penetración del crimen organizado en los puertos del país. En busca de mejorar los controles de seguridad en los principales puertos de ingreso a Guatemala y mantener una adecuada evaluación de riesgos para el territorio nacional, distintas dependencias del estado han conformado una oficina única que se encargará de la seguridad en los puertos, así lo dio a conocer el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla. Empezamos a echar a andar todo un proceso, son los primeros pasos de un trabajo que hemos definido en el plan estratégico de seguridad para los puertos, esto quiere decir marítimos, terrestres y aéreos, todas las puertas de entrada a Guatemala, un trabajo conjunto que vamos a definir para hacer un análisis de riesgo interinstitucional y de forma integral a través de una oficina conjunta de análisis documental en donde estemos presentes, la superintendencia de administración tributaria a través de las aduanas, el ministerio de gobernación con lo que es migración, la división de puertos y aeropuertos y la división de análisis de información antinarcótica, además de ello también OIRSA, el ministerio de agricultura con OIRSA, todo lo que es el esquema de seguridad portuaria que corre a cargo de la empresa portuaria y que es un trabajo con todas sus certificaciones que desarrollan permanentemente, aquí va desde seguridad industrial hasta la seguridad de las instalaciones.